Bendiciones para todos ustedes, Dios le bendiga, Dios le guarde lo que trae Juanita de nuevo. Activa, óiganme esto, aunque le estoy preparando a ustedes sus videitos de navidad, también pienso en los sentimientos de culpa que después nosotros tenemos después que pasan todas las fiestas. Y hoy, aparte de los jugos que les traigo, después me van a decir, Juanita con qué puedo desayunar, Juanita con qué puedo yo cenar. Entonces, hoy me quedé pensando y dije, déjame subir un cariñito que tenga que ver con un desayuno o con una cena o con una comida al mediodía. Ahora, usted después que tenga su plato hecho, usted se lo come a la hora que usted quiera. Su boquita es suya y su gusto es suyo y usted es el que lo va a disfrutar. Entonces, ¿qué le traigo hoy? Una tortita deliciosa, está hecha a base de berenjena, a base de lenteja, de habichuelita tierna. A que le dicen Green Bean, son unas vainitas largas, muy buenas. También le voy a hacer una salsa de tofu con cebollita y todas esas cosas. Entonces, acuérdense que le dije que todos esos ingredientes y todos esos vegetales tienen un montón de información en el internet para que ustedes vean, para que si la berenjena tiene alta en proteína, la lenteja también, también alta en fibra, sirve para la persona con diabetes, con problemas de circulación, sirve para la persona con problemas de cardíaco. Oigan, tiene un montón de propiedades. Entonces, de eso le voy a ustedes a hacer una deliciosa torta que la pueden comer en cualquier hora del día que ustedes quieran. Así que, con eso le viene hoy Jovanita para ayudarlos a ustedes a que tengan más o menos una idea que pueden comer cuando ustedes estén en ese proceso de limpiarse de tantas cosas que nosotros comemos durante la fiesta con la vecina y con los amigos y todo eso. Así que de aquí comienza mi video. Ok, aquí seguimos con mis ingredientes. Entonces, aquí le tengo una taza de la green bean que les dije, que son como unas habichuelitas tiernas, que son estas, vienen de distintas maneras, más cortitas y estas son de unas bien largas que venden. Y yo las corté en pedacitos pequeños. Aquí tengo dos cucharadas de lenteja ya recién, previamente ya humedecida. Y tengo berenjena, la puse en slime, en agua de sal y vinagre balsámico y después la puse a la plancha y quedaron así rotizadas. Y tengo más o menos dos cucharadas de cebolla picada. Allá tengo dos huevos, una clara, dos claras y una yema. Entonces, este es el tofu del que les estaba hablando. El tofu es a base de soya. O sea, el tofu es un producto como insípido. No tiene sal ni azúcar que tú puedes hacer con él distintas cosas. Cuando lo roticé en vinagre balsámico y sal, queda así de esta manera. Esta es la manera en la que lo hago. Y el tofu viene en esta presentación, en un envasecito como este. Esta es su tapita que tiene aquí. Y viene en agua. Tú lo sacas de aquí y tú puedes hacer diferente plato con él. Cuando yo vaya a batir todo esto, después voy a licuar un poquito de tofu en un poquito de cebolla. Y lo voy a poner en la licuadora con cebollín. Y un poquito de vinagre o limón. Y esa va a ser la salsa de mi torta. Entonces, ahora voy a batir mis huevos. Y lo voy a ligar a todos estos ingredientes. Y lo voy a poner a la estufa. Y lo voy a poner a la estufa. Todos mis ingredientes acá. También tengo un poquito de albahaca en mi plato. En mis ingredientes. Y todo esto, después que batí mi huevo, lo voy a mezclar acá. Así es como se ve. Voy a mezclar todo esto. Y después de esto, esto va al fuego hasta que se cueza. Cuando esté cocido, entonces yo sigo preparando lo demás. Mientras se está cociendo, voy a preparar la salsa de tofu. La voy a licuar. Así queda la meztura y la voy a poner ahora en el fuego. Aquí está. Aquí está. ¿Recuerdan el video que les hice del ajo? Mirenlo. Miren qué grande está. Y con este ajo. ¿Lo ven? Miren la planta cómo está. Y con este ajo, con las hojas de este ajo, es que voy a licuar mi tofu en un poquito de vinagre de balsámico y un poquito de albahaca. Aquí voy a licuar las ramas de mi ajo. Recuérdense de esto. Aquí les voy. ¿Ven? Esto es lo que voy a licuar en mi salsa de tofu. Bueno, así está. Después de... Está un poco cocida. Ahora lo que voy a hacer es... Terminarla de rellenar con un poquito... Le quiero poner un poquito de tofu en el medio también. Cosa mía. Si usted quiere, póngale otra cosa. O déjela así. No tiene por qué ponerle más tofu. Si quiere, usted hace con ella lo que usted quiera. De tuna, de salmón, de lo que usted quiera. Ahora la voy a doblar. Y va a quedar como una empanada. Y vuelvo y se la presento de nuevo a ustedes. Y ahí le presento cuando tenga su salsa de tofu por encima. Bien, mis amores. Aquí está mi salsa hecha a base de tofu rotizado. Las hojas de ajo, cebolla, vinagre balsámico y un poquito de albahaca y sal. Haga usted la salsa que quiera. Si la quiere hacer de aguacate, de otras cosas, usted la puede hacer. Entonces, decidí no doblar mi torta. Y preferí dejarla tipo pizza. Si el sabor del ajo crudo no le gusta, pues unos 20 segundos más o menos precoce un poquititititico la salsa. Si no le gusta el sabor del ajo y la cebolla crudo. Entonces, así queda mi torta, en esta manera. Y es una comida que la puede comer cuando usted quiera. Es su comida, cómala usted cuando usted quiera, a la hora que quiera. Y es algo nutritivo para ustedes y su familia. Y este fue otro más de mis cariñitos. Digamos que no está linda esa torta. Lista para comer a la hora que quieran. Y pueden decir que es hasta una pizza. ¿O no? Es una pizza simplemente. Miren que no. Entonces, la pueden disfrutar a la hora que ustedes quieran. Y sin sentimiento de culpa. Una pizza a lo estilo Juanita. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Estén pendientes de mis videos. Y si ustedes ven que su campanita se desactiva. Vuelve y activenla otra vez. Porque no mucha gente se está quejando de que no están llegando los videos. Les amo mucho. Le quiero. Oiganme bien. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo. Y denle like. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y será hasta la próxima. Bye, bye.